para limbo records desde puerto rico estamos aquí para celebrar una casa de izquierda que merece todo lo que es las festividades y todo lo mejor de lo mejor de una leyenda entre leyendas en cuba estamos súper contentos poder enviarte este saludo y la razón por que hemos grabado este segmento para limbo records es de puerto rico es para todo el elenco de puerto rico y queremos hacer un dedicatorio acerca del fútbol de puerto rico y del caribe que no es justo grabarlo en eeuu pero si es justo grabarlo aquí muchos me han preguntado porque el fútbol en puerto rico y mi razón por qué no muchos dicen que puerto rico no es un lugar apto para fútbol pero sí te diré que si es un lugar apto para fútbol en lugar apto para fútbol incluso puerto rico una vez hizo noticias aquí mismo empatando el equipo nacional de españa y también empatando el equipo nacional de italia en unos partidos de exhibición aparentemente los jugadores de italia españa no y no pensaron puerto rico era ya tú por imaginar y bueno tú sabes festejaron salieron y mira lo que pasó en cada partido hay que irse si puerto rico puede dar luz a una tenista como mónica pues que acabó con todas las europas y américa del norte porque no puede ser lo mismo en fútbol y ahora voy a llevar a república dominicana república dominicana dio su mejor con serginio de este que ahora está jugando en barcelona y también también junto con juntos con república dominicana haití en su época ha dado lo mejor ahora voy a llegar a cuba pero no hay fútbol en cuba te diré que cuba tuvo su gloria de fútbol en la década de los 30 y participó en las copas mundiales derrocando a todo el mundo y dándole leña dándole leña y dándole leña que leña dado bastante pero desapareció con una fuerza ahora entere yo ojalá no sé si estoy equivocado quizás los oyentes de cuba me pueden orientar qué pasó qué pasó bueno no sé ahora cuba yo creo que puede reorientarse yo tengo entendido que hubo una academia de sergio ramos no sé bueno mi mejor deseo en este recuento futbolístico para limbo records y lo dedico a todo el mundo saludos y hasta la próxima